Podrán decidir cualquier cosa en ese Tribunal Supremo de Justicia Innegítimo. Podrán decidir cualquier cosa en contra de los alcaldes, de los líderes de la oposición y del propio pueblo venezolano. Pero lo que no podrán nunca es doblegar la voluntad férrea, la dignidad de este pueblo que se ha decidido a luchar por su libertad, por la democracia. Y ese es el llamado que siempre les he dicho a ustedes. Luchar porque sabemos que tenemos la razón. El pueblo está de nuestro lado. Es una inmensa mayoría la que repudia y rechaza la dictadura de Nicolás Maduro y su fraude constituyente. Más del 90% estoy seguro. Más del 90% porque ni siquiera la gente que pertenece al oficialismo que todavía apoya tampoco quiere esa constituyente porque sabe que detrás de eso lo que ellos quieren es perpetuarse y permanecer en el poder y jamás volver a hacer elecciones en Venezuela. Eso es lo que están buscando. Si logran, por supuesto, imponer su constituyente, tratarán por todas las vías de imponer su dictadura. Pero ya la dictadura está derrotada en la calle. Ese fraude constituyente está derrotado en la calle. Así la impongan el día domingo con un monumental fraude. Hay que continuar en la calle lunes, martes, miércoles de la próxima semana para lograr la derrota de la dictadura. Sus tiempos están cortados, sus días están cortados, sus tiempos se acortan. Y mientras más se acerca la derrota, como un animal herido seguramente van a reprimir aún más. Estaba leyendo en días pasados que cuando Pérez Jiménez estaba puro...